Y esto es una exclusiva más de Alditium Famoso y la organización y famosos del barrio hasta New York Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te piste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué costaste en mi amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Y con Kido Jr., el mero mero, con el rey de reyes, el infamoso Smiley Para los tremendo kikis de la organización, los infamosos del barrio Escúchala, el infamoso Slipky y el infamoso Gasparín Bosa Y para Alex Vicente y el infamoso Jordan ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué coca es que no hay amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme, por mi amor que eres tú Me digo la hora en que te conocí, me digo el momento en el que te impartí La elegancia de la Cucumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo